¡Hola, hola, hola mis queridísimos compañeros de YouTube! Soy AlexGamer y aquí estamos con el quinto episodio de Pokémon Plata. En esta maratón que estamos haciendo la noche de diciembre. Bien, estamos ahora en el desafío de la Torre Belsprout, ¿vale? Así que vamos a continuar y a ver si tenemos suerte y conseguimos hacerlo en este episodio. Espero que sí, bueno, yo me imagino que sí. A ver qué nos dan aquí, un antiparaliz. Bueno, no está mal el antiparaliz. Bien, pues vamos a seguir. Vamos por aquí por la izquierda. Uy, ahí hay otro Krilin. Montamos guardia en esta torre. Así expresamos nuestra gratitud a todos los Pokémon. Pues venga, a ver qué nos saca este Krilin. Seguramente más Belsprout. Me imagino, digo yo. Sí, ahí está Belsprout. Vamos con Alucard. Vamos a pasar eso deprisa porque ya sabéis lo malo que es el chupavidas. Chupavidas, 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 chupavidas. Chupavidas, ya, ya está. A ver si Alucard sube a nivel 8. Dime que sí. ¡Eso es! Alucard subió al nivel 8. Eso, perfecto. Bien. A ver que nos va a sacar ahora otro Belsprout. Pues seguimos con Alucard. A ver qué tal. A ver. Ruvidas, chupavidas, chupavidas, chupavidas y listo. Bien. Eso es. Y su último Pokémon que es Belsprout. Bueno, vamos a cambiar esta vez de Pokémon y vamos a sacar a... Vamos con Nozomi. Vamos a darle una oportunidad a Nozomi. Sí. Yo creo que Nozomi al nivel 5 puede con este Belsprout. Vamos, se supone que sí. Vamos con Placaje. Bien, bien, bien. Le quitamos bastante. A ver, él con el látigo cepa. ¡Joder! Él nos hace golpe crítico. Vamos allá, Nozomi. Y se queda en rojo. Aguanta el látigo cepa, Nozomi. Aguántalo. Bien, lo aguanta. Último Placaje. Y ahora sí, Belsprout debilitado. Vale. Muy bien, Nozomi. Muy bien. Pero no subes al nivel 6, ¿eh? Eso no me gusta. Bueno, lo que sí me gusta es que le hemos vencido. Gracias. No hay de qué. Es un placer haberte vencido. Vale. Sigamos yendo hacia arriba. Aquí un objeto. Que es Defensa X. Defensa X no me gusta. Esto es la Defensa X y Ataques X. Ya sabéis que a mí no me gusta, pero para nada. Se mueve como las hojas al viento. ¡Guau! Qué poético y qué profundo. Alguien nos saca este Pensador Octavio. Belsprout, obviamente. Pues venga, vamos con Alucard. A ver. Vamos con los 5 chupavidas que nos quedan. Chupavidas. Chupavidas. Y chupavidas. Vale, ya está. A ver qué nos va a sacar ahora. Belsprout. Vale. Lo malo es que le quieran solamente dos chupavidas. Así que... Sí, vamos a sacar en el Pokémon y vamos a sacar en su lugar a Susie. Vamos con Susie. Vamos allá con Susie. Vamos a ir con placaje porque con el loja fila no le vamos a quitar mucho. Le quitamos más con placaje. Ahí está. Le he quitado casi toda la vida. Vale. Un último placaje más. Y vencemos a este Belsprout. Vamos allá, Susie. Eso es. Muy bien. Belsprout debilitado. Y Susie sube al nivel 11. Muy bien, Susie. Perfecto. Y su último Pokémon que es Belsprout. Vamos a seguir con Susie. Iba a decir de sacar a Rattata, pero Nozomi está bastante tocada. Así que antes de sacar a Nozomi vamos a ponerle una poción. O a lo mejor un regreso. A lo mejor regreso al centro Pokémon para restaurar también los pepes del chupavidas de Alucard. Porque si no, no hacemos nada. Bien. Vencemos a ese Belsprout. Y vencemos también a este entrenador. Oh, estoy débil. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, vamos a regresar. Al centro Pokémon. Para recuperar. Más que vida. Recuperar los pepes. Ah, vale. Primer Pokémon de esta ruta. ¿Por qué digo primer Pokémon de esta ruta? Sí. No estamos en un Udlof. Va, un Rattata de mierda asqueroso. Nada. Pasamos de este tío. Vámonos. Venga, vámonos. Vamos aquí abajo. Y a ver si... Si pasamos hoy... La torre Belsprout. Y no nos dan tantos problemas. A ver. Vamos a hacer prisa. Con amelos en el T-Mega Joy. Muchas gracias. Vale. Que no quiero abusar mucho del... Del fast forward este. Porque tampoco quiero aburriros viendo como... Como subo y como dejo de subir. A ver. Vamos por aquí. Vamos por aquí. No. Por aquí. Por aquí. Por ahí. Por aquí. Por abajo. Por arriba. Y listo. No. Por ahí no. Pues por abajo. Por aquí. Que ya nos hemos afectado contra este Krilin. Sí. Vale. A ver ahora que nos sale. Otro Rattata me imagino. Sí. Otro Rattata. Nos podríamos salir por ejemplo... Gastlys. Que creo que en la torre Belsprout aparece un Pokémon de tipo fantasma. Y un Gastly en el equipo no estaría tampoco mal. Gastly. Haunter. Gengar. Uy. Ahí hay un objeto. A ver qué es. Una poción. Bueno. Bien. Bien. Vale. Vamos a pelear contra estos Krilines que hay aquí. Entreno para saberlo todo sobre los Pokémon. Pues me alegro por ti. Ole tus... Ole tu calva. Ole tu calva. Calvorota. Vale. Belsprout. So metete un Belsprout. Ustía. Pero al nivel 6. Pero ¿dónde vas? Nivel 6. Uy. Estos son palabras mayores. A ver. Vamos con Tupavidas. 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 Y Tupavidas. Y listo. Belsprout. Debilitado. Y Alucard sube al nivel 9. Muy bien. Estupendo. Bueno. Pues ya está. Vendremos a este Krilin. Derrotado por un mocoso. Es lo que hay, chato. Vamos a por este otro Krilin. La MO del anciano alumbra hasta lo más oscuro. O sea, que es la MO del destello. Vale. Pues muy bien. Bien. Veamos que nos saca este otro Krilin. Un Belsprout. Porque siempre pregunto si siempre me sacan lo de... Siempre me sacan Belsprouts. A ver. Tupavidas. 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 Y Tupavidas. Y ya está. Excelente. Bien. Derrotamos al pensador este Augusto. Augusto Pinochet. Mi cerebro sí que es brillante. Sí. Por eso te he vencido, ¿no? Bien. Ahí hay otro Krilin. Pero... ¡Uy! Un Pokémon salvaje. Venga, que sea un Gastly, por favor. O un Rattatasqueroso. Que no quiero Rattatas. Quiero Gastlys. Dame Gastlys. No Rattatas. Bueno, vamos a... Voy a irme al centro Pokémon, ¿vale, chicos? Y cuando... Para restaurar los PPs del Tupavidas. Y ya cuando estemos recuperados, pues continuamos, ¿vale? O venga. Bien. Ya estamos aquí otra vez. Vamos a... Contra esto todavía no me enfre... ¿Qué pasa ahora? Ah, que ya se están peleando. Ah, el... Urisia se está peleando contra el maestro Krilin. Eres un entrenador muy hábil. Como te prometí, aquí tienes tu MO. Pero déjame que te diga... Que deberías tratar mejor a tus Pokémon. Luchas de forma muy violenta. Los Pokémon no son armas de guerra. Oh, me ha visto. Bah. Afírmase el anciano. Pero es muy débil. Es evidente. Jamás perdería ante quienes dicen... Que hay que ser buenos con los Pokémon. Sólo me interesan los Pokémon ganadores. Paso de los Pokémon débiles. Y hace la cuerda huida y se pira. Bueno. Nosotros también después haremos lo de la cuerda huida. Pero primero vamos a pelear y derrotar al maestro de los Krilines. Capturaré un Gastly porque no me marcho de aquí sin un Gastly. Y después ya nos marchamos de la Torre Bellsprout. Venga, vamos allá. Encantado de verte por aquí. Torre Bellsprout es un lugar de entrenamiento. La gente y los Pokémon evalúan sus vínculos para construir juntos un futuro mejor. Yo soy la prueba final. Déjame evaluar tus vínculos con los Pokémon. Muy bien. No faltaría más. Bueno. Veamos qué tal. Ahí empieza sacándome a Bellsprout. Vale. Podemos entonces con Alucard. Y venga. Vamos allá. Chupavidas. Lo que siempre. Chupavidas. 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 Y ya está. Ala. Bellsprout debilitado. Y está a puntito de subir al nivel 10. Ahora nos va a sacar un Hot Hood. Vale. Pues cambiamos de Pokémon y vamos con Karamatsu. A ver qué tal. Lanzarrocas. Obviamente. Gruñido. Vale. Más rápido. Pero falla el gruñido. Perfecto. Lanzarrocas. No falles tú también. Karamatsu. Profecía. Bueno. No me importa. Venga. Dale con el lanzarrocas. Ahí está. Muy bien. A ver. Véncelo. Eso es. Muy bien. Buen golpe Karamatsu. Y además Karamatsu sube al nivel 14. Excelente. Bien. Y ahora es último Pokémon que es Bellsprout. Vale. Vamos a cambiar otra vez de Pokémon. Y vamos a sacar a Alucard. Y que Alucard venza también a este estúpido Bellsprout. Y ya. Y se acabó el desafío. De esta torre. A ver. Chupavidas. 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 Y se nos ha agotado las chupavidas. ¡Ja, ja, ja! Qué bien. Vamos con Supersónico. Y lo falla. No lo falles, Alucard, tío. A ver. Otra vez. Supersónico. Ahora sí. A ver si se hace daño a sí mismo y se mata. Y así no tengo que cambiar de Pokémon ni nada de eso. Venga, Bellsprout. Hazte daño a ti mismo. No se hace daño a sí mismo. Me cago en la leche. Venga. Hazte daño a ti mismo. Bellsprout. Por lo que más quieras. Vamos, 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 vamos. Pero ¿por qué no se hacen daño a sí mismo? O sea, a mí siempre que me confunden me hago daño a mí mismo. Pero cuando es a los rivales no se dañan a sí mismos. ¡Eso es trampa! Vamos a ver. Supersónico. Por favor, Bellsprout. Hazte daño a ti mismo. 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 No se hace daño a sí mismo. Como a la próxima no se haga daño a sí mismo, hago el Save State hasta que se haga daño a sí mismo. Me da igual. Él me hace trampa, yo le hago trampa. Así de claro. Así de claro. Hazte daño a ti mismo. Vale, ahora sí. Muy bien. Ahora, ya está. Alucard sube al nivel 10. Perfecto. Bueno, pues ya está. Derrotamos al Maestro de los Krilines. ¡Oh, excelente! Perfecto. Tú y tus Pokémon no deberíais tener problemas con este movimiento. Toma este MO. Es Destello. Bien, recibimos la MO del Destello. Estupendo. Bien. Destello ilumina hasta el lugar más oscuro. Y con la medalla de Ciudad Malva, podrás usarlo fuera del combate. Vale, aquí pone algo. Es un bonito cuadro de un Bellsprout. Vale, pues nada. A ver. Vamos a coger esta... Esto que hay aquí, que es la cuerda huida. Bueno, pero antes de nada, a ver, vamos a hacer una cosa. No utilizo la cuerda huida, pero ahora regreso a... Ahora regreso a por mi... A por mi Gastly. Que yo aún no me marcho de esta ciudad sin mi Gastly. Quiero un Gastly en el equipo y lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir. Vaya que sí lo voy a conseguir. Quiero a Gastly en el equipo. Quiero a Gastly. Dame a Gastly que lo quiero en el equipo. Dame a Gastly que lo quiero en el equipo. Por favor. Vamos a ir a la torre Bellsprout. A ver. Gastly. ¡Ahí está Gastly! Perfecto. Bien, 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 bien. Mi petición ha sido... Ha sido escuchada. Vale, vamos a ir con chupavidas. A ver cuánto le quitamos a este Gastly con chupavidas. Vamos a ver... Uy, pues no lo quitamos mucho, eh. Bueno. Vamos con chupavidas y ya está. Chupavidas. Chupavidas. Mierda, me ha dormido. Me cago en su... Calavera. Vale. Pues a ver. Espera hasta que se despierte y ya está. Despiértate Alucard. Eso es. Ya nos paraliza. Bueno, no importa. Lo bueno de estar paralizado es que así por lo menos no... No me duerme. Vale. Otros chupapitas más Hasta que dejarlo así Así más o menos Vale, ahora sí, vamos a hacer las pokeballs Y a ver si vencer Uy, vencer no, vencer no, capturar Y capturamos a este Gastly, venga Gastly Que te vienes conmigo Vamos allá Uno, dos Tres, y listo Gastly atrapado Perfecto Vale Pues a ver, vamos a ponerle un mote a este Gastly Eh, a ver ¿Qué mote le podemos poner a este Gastly? A este Gastly se va a llamar Se va a llamar, se va a llamar Ya sé En honor a un suscriptor Que me sigue siempre fielmente Y siempre que hago así Una serie de Pokémon le pongo Su nombre, pues esta vez No va a ser una excepción Y este Gastly se va a llamar Dei Ker Ea Para que luego no te quejes Ja, 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 ja Pues ya está Dei Ker Bienvenido al equipo Bueno, pues ya está Vámonos Ahora sí Ya no tenemos nada más que hacer en este En esta torre Vámonos al centro Pokémon A curar a nuestro equipo Por lo menos Enfermera Joy Eso es Y ahora vamos a hablar Con el científico este Para que nos dé el huevo El huevo de Togepi Ya ves tú Para lo que nos sirve Togepi Pero en fin Alex ¿Cuánto tiempo sin verte? El profesor Él te estaba buscando Quiere pedirte otro favor ¿Puedes llevar el huevo Pokémon? Sí Qué remedio Bueno Recibimos el huevo Hemos descubierto Que los Pokémon salen del huevo Cuando crecen Para que el huevo se abra Debe de estar Con otros Pokémon activos Alex Solo podemos confiar en ti Llama al profesor Él cuando se abra el huevo Por favor Sí, sí, sí Yo le llamo Ay Eso es lo que menos me gusta De De Pokémon no de plata Que Está haciendo esto Por una mierda de Togepi Si Togepi podría evolucionar A A Togekiss Pero claro Eso no lo hace hasta la cuarta Generación Porque dirás Bueno, vale Pues Puedo ponerlo incluso en el equipo Oye Togekiss no es un mal Pokémon Pero Togekiss no mola nada Los Pokémon que se intercambian Crecen rápido Pero si no tienes la medalla Adecuada Podrían desobedecerte Lo sé Lo sé De todos modos Colecciono Pokémon ¿Tienes un Bellsprout? ¿Quieres cambiarlo por Mionix? No ¿No quieres cambiarlo? Bah Pues va pa' ti también Eh ¿Qué iba diciendo? Ah, sí En el caso de De Karamatsu Y de Deiker ¿Vale? Porque Gastry evoluciona a Haunter Pero Haunter para evolucionar a Gengar Necesita intercambiarse Y Graveler para evolucionar a Onix Necesita intercambiarse Voy a ver si con el Pokésab Puedo hacer que Karamatsu cuando evolucione a Graveler Pase a Golem Y Deiker cuando evolucione a Haunter Pase a A Gengar Si se puede Espero Yo espero que sí Eh, vale Esto es lo de la escuela Esto es el gimnasio Esta es la tienda Esta es otra casa Que todavía no ha entrado Vamos a ver qué hay aquí Hola Uy, ahí hay un Pidgey Ella usa los nombres de sus comidas favoritas Quiero decir Como motes para sus Pokémon Sí De hecho Mi amiga Susi También hace lo mismo con Con los Pokémon que tienen En Zafiro Alpha Creo que me enseñó El pasado verano Que tiene a los Pokémon Con nombres Creo que de frutas O de postres A mi Pidgey le llamo Fresita Oh, qué mono Fresita Pidgey Qué guay En fin Vamos por aquí Ruta 36 Vale, a ver qué hay aquí Un árbol extraño bloquea el camino a Ciudad Trigal No me permite ir de compras Habría que hacer algo Ah, sí Ah, vale Esto es lo del Sí, sí Lo del Pokémon este Sudogudo Que necesitas una regadera para Para que se quite Y así poder pasar por aquí Pero Pero todavía no se puede Necesitamos la regadera primero Cielos Iba a quitar ese árbol Con un gran derechazo Pero no pude Soy un fracaso Pues Qué mal Ruina Salfa Ah, vale Esto es lo de la Ruina Salfa Para lo de los NOM y demás Bueno, no te vayas ¿Has visto ese extraño árbol en el camino? Eso explica por qué vienen menos personas a visitar la Ruina Salfa Oh Pues vale Vale, sí Esto es lo de la Ruina Salfa Sala del Panel de Piedra Misterioso Ajá Aquí es donde descansan los investigadores Centro de Investigación de las Ruinas Salfa La autoridad en las Ruinas Salfa Vale Las Ruinas Las Ruinas datan de hace unos 1500 años Pero ignoramos por qué o por quién fueron construidas Vale En las paredes de las Ruinas Hay unos dibujos muy raros Son la clave para resolver el misterio de las Ruinas Sí, lo sé Creo que es lo de... El... El cuadro de Kabuto Ruinas Salfa Bienvenidos Sí, esto es como una especie de... Como la zona de visitas de las Ruinas Salfa Sí Este lugar está impregnado de misticismo Parece hasta etéreo Un poquito, sí Un poquito La verdad es que... En la segunda generación En la... Aquí en la segunda generación Ponían a los Unom Casi como Pokémon legendarios Pokémon poderosos Y tal Incluso en la película de Pokémon 3 Los ponían así también De Pokémon legendarios Super megapoderosos Eh... Que nadie podía contra ellos Pero luego A la hora de la verdad Los Unom son una mierda O sea, ¿para qué sirven los Unom? Para que lo decionarlos como si fueran... Como si fueran cromos Porque solamente pueden aprender poder oculto Y ya está Y ya está O sea Y la gente criticando a Magikarp Por lo menos Magikarp Puede aprender más ataques Y puede evolucionar a guiados Pero es que los Unom... ¿Qué haces con los Unom? No haces nada El tonto es lo que haces Esta habitación es muy grande Pero aquí no hay nada Ya, ya me he dado cuenta Bueno, hay jeroglíficos Con formas de Unom Que hoy a lo mejor son Unom Disfrazados de jeroglíficos ¿Quién sabe? Los edificios antiguos Suelen ser tumbas de reyes Como por ejemplo Las pirámides Sí Eso lo sé Me encanta Todo lo relacionado con Egipto La verdad es que Siempre me ha gustado Las cosas así de Egipto De Grecia La cultura clásica Siempre se me dio muy bien La cultura clásica En el instituto Pero bueno De todo modo Vamos a dejarlo ya aquí Chicos Que tampoco voy a hacer El vídeo tan largo Y además Tenemos más vídeos por delante ¿Vale? Así que... Bueno Ahora en un ratito Continuamos ¿Vale? Estad pendientes al canal Que enseguida viene El siguiente episodio De Pokémon Plata Y bueno Como siempre os digo Si este vídeo os ha gustado Si os ha entretenido Pues hacedmelo saber Regaladle un me gusta Que es gratis Suscribíos al canal Si no lo estáis Para ver más vídeos como este Y estar al tanto De los próximos vídeos Y próximas series Que iré subiendo Más adelante Agregadme también a Twitter Para poder charlar conmigo Y no olvides dejar vuestra opinión En la caja de comentarios Venga chicos Ahora en un rato Continuamos